La detención de este brasileño, Lindomar de Almeida, condenado a varios años de prisión. Contanos sobre eso, Marciano. Sí, señor. Efectivamente, Juan Carlos. A las 6 y 30 de la mañana, agentes de investigación criminal y de otras dependencias policiales procedieron al allanamiento de una vivienda que se encuentra en la colonia Mantapotrero, a aproximadamente 7 a 10 kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Capitán Bado. Allí se procedió a la detención de un ciudadano brasileño identificado como Lindomar de Almeida. Es un brasileño de 40 años de edad que se encuentra prófugo desde el año 2017 de su país. Es de origen. Fue identificado como un colaborador, en este caso, culador del tráfico de drogas con destino a su país de origen y a través de un operativo que ha efectuado la policía federal brasileña en su país, se localizó a él de que él era el blanco principal de aquel operativo que no pudo concretarse su detención. Desde ahí, entonces, él está siendo buscado. Tiene una condena de aproximadamente 99 años de penitenciaría y se presume de que venía huyendo tanto en su país como también parte aquí del departamento de la Mambay. Pedro Juan Caballero aparentemente también estuvo un poco más hacia el sur del departamento de la Mambay y parte de Canindeyu. Y esta mañana, repito, la policía procedió a su detención. Él venía utilizando un documento falso de origen brasileño a nombre de Andrade Víctor Hugo, que resultó ser falso. Es una persona muy importante para la policía federal de su país y que en este momento ya se encuentra aquí a disposición de la justicia del vecino país y posiblemente en las próximas horas será expulsado aquí de nuestro territorio, expulsado en el buen sentido de la palabra porque generalmente se le entrega a la policía federal brasileña. Acaba de culminar una conferencia de prensa brindada por el fiscal que encabezó el operativo, el doctor Celso René Morales, al igual que el comisario Flaminio Quintero, que es el titular de la dirección de policía, dirección de investigaciones aquí del departamento de la Mambay y no sé si compartimos a continuación. Sí, antes de eso, Marciano, entonces, él solo tiene la sentencia a 99 años de cárcel. Toda una vida, más que una vida en la generalidad. Más que una vida y fíjate, está profundo desde el 2017. Estaba siendo buscado por un operativo que llevó a cabo la policía federal del Brasil y en ese caso, él fue condenado en ausencia porque eso también tiene la posibilidad de la justicia brasileña de condenarle a la persona sin la presencia o sin la detención del mismo y posteriormente ya se lo busca solamente para el cumplimiento. ¿Otros miembros de la banda? No hay novedades de ellos, ¿no? Es lo que preguntamos también a los intervinientes. Solamente había dos personas que se dedican a la construcción de una vivienda, son paraguayos, oriundo de Capitán Bado y su pareja también, una ciudadana paraguaya que se quedó en la vivienda de Manta Potrero. Perfecto, vamos a la entrevista adelante, Marciano. Que pudo ubicar a una persona de nacionalidad brasileña, profu de la justicia brasileña, que estaba afincado en la localidad de Manta Potrero este trabajo se desplegó, como dije, el Departamento de Investigaciones, el Comando Bipartito de Amambay, Comando Tripartito de Alto Paraná y en coordinación con la Policía Federal del Brasil. Esta persona que mencioné de nacionalidad brasileña estaba utilizando una identidad presumible de falsa de nombre Víctor Hugo Andrade, pero la identidad real sería de Lindomar de Almeida, que según los datos que manejamos y según los datos que manejan los investigadores, esta persona cuenta con varios antecedentes en su país por hechos de narcotráfico, condenas ya firmes, elevadas, sería un supuesto miembro activo del PCC. Y fue así que, cuidando todos los detalles, como dije, un trabajo exitoso, se pudo ingresar a tempranas horas, en horas de la madrugada en el lugar. Él fue sorprendido en ese momento. Si bien es cierto, intentó darse la fuga o puso resistencia al notar la presidencia de los intervinientes, pero rápidamente pudo ser reducido y en este momento ya se encuentra privado de su libertad.